Un hombre que se movilizaba en una motocicleta resultó gravemente herido tras ser impactado por un vehículo de la policía. El hecho se registró en plena zona céntrica de Valledupar. La víctima responde al nombre de Jonathan Padilla, un barranquillero que sufrió un grave accidente de tránsito que lo tiene hoy postrado en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivo UCI de la clínica Erasmo de Valledupar. Según los familiares de la víctima, Padilla se encuentra en delicado estado de salud puesto que debido al fuerte impacto tiene comprometido los pulmones y pide cadena de oración. El accidente, que quedó grabado en cámaras de seguridad, ocurrió la mañana de este lunes en el centro de la capital del Cesar, cuando la víctima se desplazaba en su moto y fue impactado por un camión de la policía. En el video se logra percibir cómo Jonathan Padilla tras el impacto voló varios metros hasta caer sobre el espacio peatonal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.